Ok, bienvenido a la presentación de GlobalCoin. Vamos a aprender hoy sobre qué es GlobalCoin. Y vamos a aprender que es la primera criptomoneda que está respaldada por oro. Pero antes que empezamos con criptomoneda, vamos a empezar de la primera criptomoneda que se llama Bitcoin. ¿Y qué es Bitcoin? Bitcoin es una moneda igual como el euro, como el dólar, que sirve para cambiarse por productos. Es igual que una moneda, solo que en vez de tener una moneda de papel, tenemos una moneda electrónica. Y las ventajas de este tipo de moneda es que uno, no pertenece a ningún país. Dos, es neutralizada. Tres, es imposible de falsificar. No hay intermediarios, es una gran ventaja. Intermediarios quiere decir que no hay bancos. Intermediarios es donde tenemos que hacer el pago. No vamos a través de Visa o MasterCard. Todos los pagos son de persona a persona. Que vamos a enseñar cómo se hace un pago con Bitcoin, cómo se manda dinero con Bitcoin. Las transacciones son irreversibles. Puedes cambiar tus Bitcoins por otras monedas. Porque van a aprender que el Bitcoin, piénsalo como una acción o como oro que cotiza un Bitcoin, tiene X valor cada día en dólares o en euros. Así que tú puedes vender tus coins y convertirlos en dinero. No es necesario revelar tu entidad, que es una gran ventaja cuando tú mandas dinero. Bueno, es como cuando vas al banco que te piden un montón de datos, cuando mandas tu dinero, cuando vas a depositar o cuando haces una transacción con una tarjeta de crédito. Aquí mandar dinero es muy similar a como mandar un correo electrónico. Solo necesito la dirección tuya de tu billetera. Que vamos a aprender cómo abrir una billetera y se manda el dinero y en segundos llega a cualquier parte del mundo. Y el dinero es 100% tuyo. Ahí nadie puede congelar tu capital como en otros que el banco o el gobierno puede venir a congelar. Aquí como el dinero es a través de tu computadora, nadie puede congelar ese capital tuyo. Ahora, adónde hay varios lugares donde uno puede, uno, guardar sus coins en lo que se llama un wallet o en español una billetera. Que es igualito como tener una billetera electrónica o tener una billetera en tu bolsillo. Solo que aquí guardas tu dinero a través de estas billeteras. Y hay dos, hay una para los que están dentro de Estados Unidos que se llama Coinbase. Y hay otra para la que está fuera de Estados Unidos que se llama Kraken. Ok. Y estos son los dos lugares. Voy a enseñar un ejemplo. Voy a entrar aquí a Coinbase. Ok. Así que aquí tengo, uno crea la primera vez su usuario, contraseña. Ok. Y aquí donde dice My Wallet. Ok. Por ejemplo, cuando quiero recibir dinero, digo mi Bitcoin Address. Por ejemplo, esta es mi dirección de Bitcoin. Y cada billetera tiene su propia dirección. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con esa dirección? Es la manera que mandamos dinero. Si yo quiero mandar dinero, solo pongo aquí la dirección de esa persona. Me mandan la dirección y digo, ok, quiero pagar un Bitcoin o mitad de un Bitcoin, dependiendo de cuánto dinero. Así que si voy a mandar 170 dólares, puedo decir, ok, voy a mandar un medio Bitcoin. Hago Next y ya se envió el dinero. Así que es muy rápido este sistema de pago. También, si quiero vender, por ejemplo, aquí me dice si quiero comprar Bitcoins. Aquí puedo comprar. Ahora mismo están cotizando en 353 dólares. Si quiero vender un Bitcoin, lo puedo vender en 353 dólares. Si lo quiero comprar, lo puedo comprar en 353 dólares. Así que aquí es donde uno maneja sus coins. Y hay también apps. Y, por ejemplo, aquí cuando vendo mi Bitcoin, lo puedo mandar a mi cuenta bancaria que tengo programada. Por ejemplo, aquí lo tengo programado. Citizens Bank, que es mi cuenta bancaria en Estados Unidos. Ahí programarías tu cuenta bancaria. Cuando vendo mis coins y lo quiero que lo manden al banco. O con mis coins van a aprender que también podemos comprar productos. O sea, que casi todo el mundo ahora está aceptando Bitcoins. Y puedes pagar tus productos o servicios con Bitcoin. Ok, así que vamos a aprender ahora el valor. ¿Por qué ha tenido tanto valor? Esto ha sido el negocio que ha creado más fortuna en el último año. Que poquitas personas han sabido. Y mucha gente ha creado bastantes fortunas. Solo para darte un ejemplo. Julio de 2010. El valor de un Bitcoin estaba en 4 centavos. Ok, quiere decir que si tú querías comprar un Bitcoin. Bitcoin te costaba 4 centavos. En marzo subió a valer 88 dólares. Y puedes ver lo que hizo después de marzo. El pico que llegó. Lo más alto que ha estado el Bitcoin es 1,155. Y hoy como vimos están 353 dólares. Solo para darte un ejemplo. Por ejemplo, si tú hubieras invertido solamente 300 dólares en Bitcoins. A 4 centavos cada uno. Hubieras podido comprar 7,500 Bitcoins. Ese fue en el 2010. Hoy si venderías tus 7,500 Bitcoins a 353 dólares. Ok. Fueron 2.6 millones de dólares. Quiere decir que alguien que solo puso algo bien chiquito. Pero yo personalmente conozco a alguien que generó más de 100 millones de dólares. Y creo que fue una inversión como 5,000 dólares que puso en Bitcoins en el 2010. Así que aquí pueden ver el potencial inmenso que ha tenido estas criptomonedas. Ahora Bitcoin no ha sido la única. Esa fue la primera. Después vino a dos. Vamos a ir a la página Cryptsy. Voy a abrir aquí. Y aquí podemos ver que es Cryptocurrency. Después vino dos otras monedas. Una que se llama Darkcoin. Ok. Y Litecoin. Y en Litecoin solamente en 6 meses subió de centavos. De menos de un centavo que estaba valiendo. 0.0 al 001 centavo. A valer hoy día 3 dólares con 70 centavos. Así que eso creó también bastante fortuna. Vete a comprar a un centavo y ahora venderlo a 3 dólares con 70 centavos. Otra bastante potencial de ganancia. Y de ahí salió Darkcoin. Que hizo lo mismo. En fracciones de centavos que costaban los Darkcoins. Y hoy valen casi 2 dólares. 1 dólar con 83 centavos. Así que estos han ido de centavos. A valer bastante capital. Así que. Como pueden ver esta industria ha sido. Bien ventajosa. A los que han podido tomar la oportunidad. Todos los días pueden ir a Bitcoin. Esta es otra página buena. BitcoinCharts.com Y aquí en BitcoinCharts.com Si van aquí donde dice Charts. Y puedo decir. Ok. Quiero ver. El chart es un gráfico. Ok. Quiero ver el gráfico. Ok. De los últimos 4 años de Bitcoin. Y aquí puedes ver. Miren como estaban centavos. En 2011, 2012. Y de ahí enero. Empezó a subir. Llegó a casi 300. De ahí se disparó. En noviembre pasado. Llegó hasta 1100. De ahí regresó. Obviamente. Porque regresó. Muchos que compraron a centavos. Aquí vendieron. Sus coins. Para retirar su ganancia. Regresó. Y ahora está otra vez. Ha estado oscilando. Entre 300 y 400. Ahora mismo. Pueden ver el precio. 355. Y ese precio fluctúa de día a día. Todos los días. Piénsalo como una acción. Ahí sube o baja. En valor. El valor de un Bitcoin. Ok. Ahora. ¿Quién acepta Bitcoins? Van a ver que casi. Solo tienes que poner en Google. Entras a Google. Y dices. Who. Accepts Bitcoin. Ok. Y aquí podemos ver. Una lista. De empresas. Quiere decir que. Ya no tienes que ni convertir. Los coins a cash. Todo el mundo te está aceptando. Puedes pagar. Con tus Bitcoins. Puedes ver Amazon. Target. CBS. Subway. Victoria's Secret. Whole Foods. Y aquí va la lista. Games. Expedia. Priceline. Cuando tú vas a comprar tus. Boletos aéreos. Hoteles. Telsa. Right. Que son los carros eléctricos. Right. Alguien compró su. Su carro con los Bitcoins. Right. Así que. Entras así. Y pagarías con tus. Bitcoins. Recuerda que esto es. Relativamente nuevo. Este sistema de. De pago. Y todos los días está creciendo más. Y más. Y como más gente use. El Bitcoin. Más valor va a tener los. Los Bitcoins. Quizás. Por ejemplo. El software. Que hay aquí. Bueno. Hay en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. O hay dependiendo de la tienda. Right. Como cada dueño es. O bueno. Individual. Recuerda que cada franquiciante. Tiene sus. Políticas. Right. Porque es el. Como cada uno es. Dueño individual. De sus franchises. Right. Pero en Estados Unidos. Muchos de ellos. Miras afuera. Y casi siempre cuando aceptan Bitcoin. Pueden afuera. Right. Que aceptan. Bitcoins. Ok. Así que están viendo. Más y más. Esa va a ser la moneda del futuro. Donde todo el mundo va a pagar. En vez de pagar con dólares. O quetzales. O euros. O libras. O colones. Right. Van a pagar con sus. Bitcoins. Ahora. Como se fabrican. Los coins. Right. Como de las monedas tradicionales. Right. Como el euro. Dólar. El quetzal. Right. Todas estas. Se imprimen por los bancos centrales. ¿Ven? Porque. Como se genera el papel. Se imprime el papel. Ahora. Aquí no hay ningún banco central. Así que. Como se. Generan los coins. Ok. Se generan a través de un sistema que se llama. Mining. Porque hay dos formas. De tu generar. Coins. Uno es. Comprarlas al precio del mercado. Así que. Yo puedo ir a comprar el bitcoin. Por ejemplo. A 353 dólares. Y esperar que suba valor. Right. Y puedo trade el bitcoin. O usarlo para sistema de pago. O. Yo me puedo convertir. En un miner. Y un miner. Um. Solo para darte un ejemplo. Ok. Lo único que tu necesitas para ser miner. Es un sistema de computadoras. Right. Así que el sistema. Como. Pones aquí en google. Bitcoin. Mining. Ok. Ok. Y esto es lo que creo. Las primeras fortunas. Fueron todos los. Los. Computer nerds. Right. Todos los que son super computers. Supieron como. General mining. Y siguen haciendo mining. Y siguen haciendo fortunas. Este es un ejemplo. Right. Por ejemplo. Pones servidores. En tu casa. Cualquier persona puede hacer esto. Lo configura. Con el sistema de bitcoin. Y como funciona. Es. Que cada vez. Ok. Piénsalo como. Solucionar problemas matemáticos. Right. O procesar transacciones. Right. Cada vez que. A través de uno de estos servidores. Se procesa. X cantidad de transacciones. El sistema de bitcoin. El algorithm. El programa. Fue diseñado para que. Cada vez que. X cantidad de transacciones. Le da. Al que tiene. El servidor. Se genera un coin. Ok. Por poner el servidor. Y tu lo corres todos los días. Ok. Soluciona estos problemas. Boom. Te genera un coin. Ahora. También se hizo. Que cada vez. Cada día. Que se procesan más órdenes. Ok. Se genera. Un coin. Pero toma cada vez. Más. Trabajo. Para generar el mismo coin. Ok. Y esto va. Va a ocurrir. Ok. Todos estos servidores. Van a funcionar. Con cualquier persona. Que se convierte. En un miner. Hasta que todos los coins. Estén generados. Ok. Que va a tener un tope. De 25 millones. De coins. Ok. Así que. Esta es la forma. Esto es lo que se llama mining. Y ahora. ¿Cuál es la ventaja de mining? Que no la estás comprando. A 353 dólares. Ok. Como ahora el bitcoin. Dependiendo. Tu costo de luz. Tu costo del servidor. Ok. Lo único costo que vas a tener. Es tu internet. Tu servidor. Y muy probable. Puedes generar un coin. Muchos coins. Están generando bitcoin. Entre 10 a 20 dólares. Ok. Solo del costo. Así que. Tienes una. Bastante ventaja. Porque. O me te generas un coin. La puedes vender en el mercado. Y te ganaste. Y aquí. Yo tuviste que. O me tuviste tu inversión inicial. Porque tuviste que poner un servidor. Y eso ha sido las ventajas. ¿Veis? Que solo personas. Con bastante conocimiento. De computación. Ha podido hacer bitcoin. Mining. Ok. Pero eso es lo que se llama mining. Y esa es la manera que se generan. Coins. A través de servidores. Como este. Ahora vamos a hablar. De la más nueva moneda. Y la razón que estamos. Aquí. De global coin. Global coin. Va a ser. Una moneda. Igualita que bitcoin. Que dark coin. Que todas las otras. Cripto. Monedas. Pero va a tener. Ciertas. Ventajas. La primera ventaja. Y porque están en nueva dosa. Es porque va a ser la primera. Cripto moneda. Porque ya ha pasado bitcoin. Dark coin. Light coin. Y bitcoin. Dark coin. Light coin. No están respaldados por nada. El valor. De la moneda. Vimos bitcoin subir tanto valor. Pero bitcoin. Solo está basado. En la oferta. Y la demanda. Ahora. Global coin. Va a ser la primera moneda. Cripto moneda. Que va a tener respaldo. De oro. Que quiere decir esto. Que por. X. Cada vez. En total. Global coin. Va a tener 26 millones de coins. Y. 25% del valor. De todos los coins. Y que vamos a decir que el valor de los coins es. 100 millones de dólares. Dependiendo del precio de mercado del coin. Entonces. Va a haber 25 millones. En. Depósito. De global coin reserve. En oro. Siempre va a haber 25% del valor de todos los coins. En oro. Quiere decir que como suba el valor de los coins. La. La reserva de oro. Va a tener que. Incrementar. Ahora. Que le da eso. Y que. Porque eso es una ventaja. Porque técnicamente. Nunca puede llegar a valer cero. Porque siempre va a tener el valor. La moneda. Siempre va a tener. El 25% del valor. De oro. De lo que tiene en reserva. Así que. Es una gran ventaja. Así que. Imagínate lo que hizo Bitcoin. Y lo que ha hecho Globocoin y Darkcoin. Como han incrementado valor. Y no han tenido el. El respaldo de oro. Ahora. Lo segundo que va a tener. Que va a tener su propia. Plataforma. Para comprar y vender. Estos coins. Así que. Tú vas a poder comprar y vender. No vas a tener que ir a un Coinbase. O un Kraken. Para comprar y vender. Va a tener su propia. Platform. Que es otra gran ventaja. También va a tener. Globocoin ya anunció. Que también va a haber. Máquinas ATM. Quiere decir que. Tú vas a poder un cajero. Y ir a sacar tus. Tus coins. A vender tus coins. Convertirlos en cash automático. Que es una gran ventaja. Porque si. Yo quiero usar mis coins. Lo voy a poder comprar cash. Si voy a. Si quiero comprar coins. Voy a poder ir a cajero. También. No solo va a servir para retirar cash. También va a servir para comprar coins. Para. Volver los cash. Correcto. Así que si tú dices. Yo tengo mil coins. Valen cinco dólares cada coin. Quiero venderlo en cinco mil. Retiro mi. Mi cash. Vendo mis coins. O al revés. Quiero comprar mis coins. Deposito el cash en el cajero. Y voy a tener. Puedo comprar o vender. Coins desde los cajeros. ¿Cuándo va a ser ese? ¿Qué? ¿Cuándo va a ser? En el mismo lanzamiento. Va a empezar a haber cajeros. Cerros del mundo. Los primeros contratos. Van a estar. Con los aeropuertos. En Estados Unidos. Va a ser primero. Que todos los aeropuertos. En Estados Unidos. Y obviamente. En el futuro. Va a ir creciendo más lugares. Con estos cajeros. ¿Eso va a ser este año? O en 2015. En 2015. Enero de 2015. Ahora. En unos meses. También. ¿Cuál es una gran ventaja. De Globocoin. Que tiene su propio. Sistema. Para promover. Porque recuerda que. Para. Lo fundamental. Para que crezca en valor. Cualquier cosa. Que haga demanda. Y. Va a ser la primera. Es la primera. Criptomoneda. Que se mercadea. A través de un sistema. De MLM. O sea. Quiere decir. De Multi Level Marketing. Quiere decir. Cada persona. Puede mercadear. De persona a persona. A esta moneda. Y crece en valor. Obviamente. Porque con la más gente. Que mercadea. La moneda. Más gente. Que conoce la moneda. Más gente. Que usa la moneda. Más sube. El valor. Y esto. Le permite. Un crecimiento. Bueno. Un crecimiento. Exponencial. Porque aumenta la más gente. Que global coin. Bitcoin subió un valor. Sin tener ese crecimiento. Más gente. Cuanto. Va a crecer en valor global coin. Teniendo ese. Marketing de persona a persona. Ya se ha visto. En meses. El crecimiento inmenso. Que ha tenido. Los usuarios de global coin. Y solo va a seguir creciendo. Porque solo cada persona. Más refieren a global coin. Y usan más estos coins. Y la otra ventaja. Que tiene. Global coin. Sobre bitcoin. Es que para empezar a mining. Ok. Porque. Por ejemplo. Si yo quiero mine bitcoins. O quiero mine. Dark coins. Que vimos el valor. Que me antojo. Yo necesito saber bastante. De computación. Ahora. La ventaja de global coin. Es que para tu empezar a mining. Tu no tienes que tener nada. No tienes que tener un servidor. No tienes que tu poner la computadora. Empezar a minar estas. Coins. Tu puedes empezar con estos coins. A minar. Contratando. Este servicio. Por ejemplo. Voy a ir aquí. A la página. Ok. Y la empresa. Esto es una de las más grandes claves. Que va a ser exitoso. Solo para decirte un ejemplo. Dark coin. Vimos subió. A más de 2 dólares. Con solo 2.500 miners. Ok. Así que. Perdón. Con 10.000 miners. Y esos miners. Tuvieron que ellos mismos minar. Los coins. Ahora. Aquí. Va a haber mucho más miners. ¿Por qué? Porque es fácil. De empezar a hacer. Mining. La única cosa que tu tienes que hacer. Es contratar. El servidor. Así que uno puede contratar. El server. Y ya mañana mismo. Como esta noche mismo. Ya empiezas a generar. Coins. Así que. Globus Coin. Te está poniendo las computadoras. Y lo que tu estás haciendo. Es contratándolas. Por un mes. Y todas las. Coins que se genera. En esa computadora. Por el mes. Son tuyas. Y la ventaja. Es que tu solo tuviste que pagar. No tuviste que tu configurar el servidor. Poner una computadora. Como lo puedes hacer con Bitcoin. Pero requiere más. Uno. Más costo. Porque para comprar un servidor. Cuesta miles de. Dólares. Y aunque compres el servidor. También tienes que tener el conocimiento. De cómo configurar el. El server. Así que aquí. Ellos eliminaron. Y por eso miro tantos crecimientos. Con Globus Coin. Porque ellos eliminaron. Ese conocimiento. Ahora. Cuánto. Puedes ver aquí. Hay paquetes. El paquete más barato. Y eso es también otra ventaja. Que alguien con 69 dólares. Puede empezar a mine. Que alguien. En Bitcoin. Con 69 dólares. No puedes ni comprar. El cargador de la computadora. Para empezar a minar. O ni una pequeña laptop. Puedes comprar con 69 dólares. Así que aquí. Con 69 dólares. Puedes empezar a mine. Y vas a minar. A esta. Velocidad. Ok. Piensa que. Esta velocidad. Piensa lo que es como. Minar desde un celular. Es como la velocidad del. Que es 150 kilohertz. Por second. Ahora. Traduciéndolo a algo simple. Bueno. Es de 10. A 20 coins. Al día. Ok. Así que entre 10 a 20 coins. Diarios. Vas a poder minar. Con este. Paquete. Quiere decir que tú contratas. 69 dólares. Eso es por 30 días. Un mes. De minando. Y cada día. Te va a dar. Entre 10 a 20 coins. Porque digo un rango. Porque fluctúa. El mining rate. Dependiendo cuántos mineros. Hay en ese. En ese mes. Piensa si hay más mineros. Ese mes. Va a bajar. La velocidad de mining. Claro. Ok. Así que aquí un mes. Tú vas a poder. Poniéndolo lo más bajo. 10 coins al día. Por 30 días. Vas a poder minar. Unas 300 coins. Ok. En un mes. En un mes. Pagaste 69 dólares. Y te dieron 300 coins. Piénsalo de esa. De esa forma. Ahora. Solo. Solo al ejemplo. Si abre. En enero. Cuando empieza a cotizar. Si abre. A 5 dólares. El coin. Ok. Porque es cuando. En enero. Es cuando va a lanzarse al market. Y empezar a cotizar. Piénsalo como la bolsa. Cuando se lanza a cotizar. Este coin. Si abre a 5 dólares. Convertiste 70 dólares. A 1500. Ok. Que fue una inversión muy chiquita. Que abra a 1 dólar. Todavía le ganaste dinero. Invertiste 70 dólares. Y. Abrió un dólar. Tienes 300 coins. Son 300. Ah. Dólares. Ok. Que. Vimos lo que hizo. Imagínate que. Eso es abrir al precio este. Imagínate que haga. Lo que hace Bitcoin. Que se fue a 350 dólares. Sería inmenso. Pero aquí solo diciendo. Estimando bien bajo. Que abra entre 1 a 5 dólares. Igual le ganaste. Ah. Dinero. Ahora hay otros paquetes. Puedes ver aquí. Hay otro paquete de 149. De 299. Este es un bien popular. Vean. Muchos adquieren este package. 299 dólares. Este te va a dar entre 70. A 80 coins. Al día. Ok. Y es lo que está dando ahora. Vean. Vete este precio. Dependiendo cuando estén viendo este seminario. Vean. Pues lo voy a grabar. Vean. En un mes. Puede ser mucho menos. Vean. Que hoy. Porque normalmente en un mes. Va a haber mucho más mineros. Que hoy. Porque cada día se están inscribiendo miles y miles. De mineros. Vean. Así que obviamente hoy. Esto es lo que está dando. Vean. De 70. 80. A lo mejor el próximo mes. Te esté dando solo 40 coins. Vean. Y cuente como entre más mineros. El mining rate va a ir. Bajando. Pero miren ahora. 70 coins al día. 30 días. Vean. Estás hablando que de 2000. 2000 y pico coins. Solo pondo 2000 coins. ¿Vean? Que abra 5 dólares. Son 10,000 dólares. Con una inversión de 300 dólares. Que abra un dólar. Igual le ganaste capital. Lo que metiste es 300 dólares. Lo convertiste en 2000. Porque si abre un dólar. Todavía le ganaste dinero. Así que entrando ahora. Es bien ventajoso. Solo para darte el ejemplo. 200. Estás pagando 300 dólares. Y vas a recibir 2100 coins. Es como si las hubieras comprado al mercado. Vean. Por eso lo miro a esta inversión. A un poco, poco riesgo. Vean. Porque mientras abra más de 14 centavos. Ya ganaste dinero. Vean. Porque esto ha sido tu costo. Vean. Si abre un dólar. Tuviste una excelente inversión. Si. Compraste algo a 14 centavos. Y le vendiste un dólar. O 14 centavos. Y lo vendiste a 5 dólares. Vean. Y eso es a corto plazo. Vean. Como vaya siguiendo. Esto solo va a abrir. Si abre a 5 dólares. Quiere decir que abrió ese precio. Ahora. Después que abra. Esto va a seguir incrementando. Vean. Porque solo va a haber más demanda. Más personas entrando. Va a causar que el coin. Suba un valor. Igualito que hizo Bitcoin. Vean. Ya vimos. Si vamos al gráfico. De lo que hizo. Imagínate. Si esto hace. Van a BitcoinCharts. Punto. Cam. Vean. Y. Han visto aquí. Lo que hizo Bitcoin. En los últimos 4 años. Ok. De ir de 4 centavos. Vean. A valer más de 1.100. Dólares. Y hoy está en 355. Vean. Dólares. Vean. Así que. Imagínate. Si Globocoin hace. Este incremento. Sería increíble. Así que aquí estamos siendo bien conservador. Diciendo. Abriendo unos 5 dólares. Vean. Si tenemos. Algo comparado como Bitcoin. Va a ser millones de dólares de oportunidad. Y si Bitcoin lo hizo. ¿Por qué no lo puede hacer Globocoin? Así que siempre tener la perspectiva al futuro. De ver esto. Como vimos. Con 300 dólares. Fueron casi 2.6 millones de dólares. Los que invirtieron en Bitcoin en el 2010. Claro. Está ahí. Ahora. Hay otros paquetes. Hay uno. De 1.000 dólares. Este de 2.000. Te va a dar entre 300. A 400 coins. A diarios. Y de ahí. Está el más grande paquete. El que más coins da. Porque este termina. A 12 millones de acá. Del hash rate. Es 12 millones por segundo. Que este te está dando. Entre 800. A 1.000 coins. Al día. Así que este es un super package. Hay 30 días. Si te da 1.000. Ahí estás hablando de 30.000 coins. Que abra a 1 dólar. Convertiste 3.000 a 30.000. Si abra a 5 dólares. Convertiste 3.000 a 150.000. Y eso lo abriendo a 5. Si se va a 10. Tuviste un excelente. Si se va como Bitcoin. Eres multimillonario. Imagínate 30.000 coins. Que se ponga a 300 dólares el coin. Como Bitcoin. 30.000 coins. A 300 dólares. Serían 9 millones de dólares. Si hace lo que hace Bitcoin. No me estoy estimando alto. Aunque no haga lo que haga Bitcoin. Que solo vaya a 5 dólares. Lo que hizo Darkcoin. Lo que hizo Litecoin. Las otras monedas que salieron. Que vimos aquí. Mira Litecoin. Y voy a hacer click aquí. Pueden ir a la página Cryptsy. Ponen aquí All. Y puedes ver aquí. Cuando abrió. El primer día que abrió. Y los siguientes días. Mira como el precio tope. Llegó a 9 dólares con 60. Centavos. Litecoin. En menos 6 meses. Le tomó Litecoin. Ir a 9.60. De ahí después vino Darkcoin. Dicente. Por unos 7 momentos. En menos next. ¿No se viene muy? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así que mira aquí. Mira Darkcoin. Llegó a estar casi. Aquí es 6 dólares. Al alto. 8 dólares. Ok. Así que miren aquí. Si llega a 8 dólares. Un montón de utilidades. Así que. No es que estamos diciendo. Si hay potencial. Ya las otras monedas la hicieron. Y la hicieron. Sin tener el respaldo de oro. Sin tener el propio sistema de platform. De marketing. Así que. Imagínate lo que puede hacer. El potencial que tiene. El Globocoin. Y por eso está tan emocionado. El Globocoin. Porque mira lo que hizo las otras. Sin tener ese respaldo. Y ese todavía en su punto más bajo. Todavía está en su punto. Todavía está más alto de lo que abrió. Correcto. Sí. Porque abrió aquí. Y recuerda que esto se ha habido comprado. Porque abrió centavos. Y de ahí. El primer día. Con la demanda. Subió. Que es lo que espero. Lo mismo que va a ocurrir. Con. Con Globocoin. Pues todavía está estimado. Entre diciembre. A febrero 1. El mismo día que lanza Ethereum. No tenemos la fecha exacta. Pero. Va a tardar en ese range. Es que va a lanzar. El mercado. Así que ahora estamos entrando. En lo mejor. Porque obviamente va a haber gente. Que va a entrar en febrero. Después que lanza. La van a comprar a precios. De mercado. Pero el que más va a ganar dinero. Son los que entran. Ahora mismo. Porque estamos entrando. Piénsalo como en el pre lanzamiento. Del. Del coin. Por eso lo estamos adquiriendo a 14 centavos. Con el mining. Así que estamos entrando. Tenemos la oportunidad. Yo digo. La persona. Si no ganaron. Con Bitcoin. Con Dark Coins. Con Light Coins. Ahora tienen una. Otra oportunidad. Y creo que esta puede ser. El launch más grande. De esas tres. Porque va a ser la primera. La espalda por. Solo con el espalda de oro. Y solo con el sistema de mercadeo. De persona a persona. Le da mucho más demanda. Porque mientras Bitcoin. Tuvo que darse a conocer. Solito. Ahora aquí se está dando. Miles de miles de personas. Están conociendo de Globo. Con el día. Por el sistema de persona a persona. Mercadeo. Porque no hay ninguna otra forma. Que crece algo más. Que si yo te digo. Y tu le dices. Y alguien más le dice. Rápidamente. Se expande alrededor del. Del mundo. Solo para decir. Te lanzó. Al final de julio. Globo. Y hay más de 20 mil usuarios. O sea. Rapidísimamente. Ya tiene más usuarios. Que lo que tiene Dark Coin. Y lleva dos meses. Y para ir a 100 mil usuarios. Va a ser. Mucho más. Porque esas 20 mil personas. Le están diciendo. A más gente. Y cuando llegue a ese mil. Es fácil. Esto se va a poner en los millones. En los próximos. Meses. Y eso es lo que quieres. Porque los más usuarios. Más valor tiene esa. Moneda. Porque se mueve como cualquier otra cosa. Por oferta y. Y demanda. Ok. Ahora. ¿Cómo se inscribe? Bien fácil. Baja la página. De la persona que. Refirió. Por ejemplo. Es una ventaja. Cada persona que se inscribe. En la empresa. Se convierte. En lo que se llama. Un dealer. Que tú mismo. También vas a poder referir. A personas. Encima que vas a generar coins. Por mining. Vas a tener tu propia página. De la empresa. Por ejemplo. Esta es la mía. Global Coin. Miami. Tú vas a tener tu propia página. A donde también vas a poder referir. A tus amigos. O también vas a poder. Aprender a referir. A través del internet. Que mañana. Y el miércoles. El miércoles y jueves. Voy a tener una clase de dos días. De enseñarte. Cómo hacer publicidad. Por internet. Y crear. Comisiones. ¿Veis? De referir personas. 100% por internet. Así que. ¿Cómo se inscribe? Uno va a la página. Sign up. Mira cómo hay un botón son. Sign up. Ahora mismo también está disponible en español. Puedes cambiar la página. A español. ¿Veis? Solo apretando la baterita. Y mira cómo ahora está. En español. ¿Veis? Así que puedes ir aquí donde dice. Regístrese. ¿Veis? Escoges el paquete. Vamos a decir que quieres el paquete de. Mil dólares. O 199. O 70. Vamos a poner aquí. Aquí va a decir la persona que te refirió. ¿Veis? Porque aquí estás entrando. Si entras esto. Estás entrando a través de mi página. Normalmente. Cuando tú vas a entrar. Vas a entrar a la persona que te invitó a este meeting. ¿Veis? Vas a inscribirte aquí. Y se inscribe bien rápido. ¿Veis? Voy a crear un usuario. Voy a inventarme. Pedro. Vamos a poner Martínez. ¿Veis? Picture. Y vamos a poner Pedro Martínez. 4. Arroba.yaho.com Voy a inventar una dirección. La compañía. No tienes que llenar nada. La ciudad. Vamos a decir que estás en Guatemala. El estado. Guatemala. Código postal. Pongamos. 01010. Por ejemplo. Y ponemos el país. ¿Ok? Aquí escoges. Y eso es lo bonito. ¿Veis? Cualquier persona. En cualquier parte del mundo. Puede entrar en este negocio. Pones tu teléfono. Vamos a inventarnos aquí un teléfono. ¿Va? Y ahora bien importante. Van a tener que crear un usuario y una contraseña. Esto va a ser el usuario y contraseña para entrar a su página. Así que vamos a poner Pedro 4. Y el password igual Pedro 4. Voy a inventarme el user. Aquí creerías un usuario y contraseña. Voy a poner Pedro 44. Tiene que tener mínimo seis caracteres. ¿Veis? Y haces continuar. Aquí te va a hacer otra vez confirmar tu membresía. Por ejemplo. Si quieres la de 2. 299. Haces continuar. Ahora bien importante. Aquí te dice que te van a facturar todos los meses. Ahora. No se cobra automático. Quiere decir que si tú pagas los 299. Un mes. Eso es por un mes de servicio. ¿Veis? Así que tú vas a minar por un mes. Después del mes. Ya no vas a seguir generando coins. Te quedas con tus coins. Pero no sigues generando coins. Si tú quieres más coins. Quieres invertir. Obviamente tendrías que. No. Tú pagas por mes. Te da 299 dólares. Por ejemplo. Si coges este paquete. Te va a dar un mes. Y cada día. Este te va a dar 70 coins al día. Por 30 días. Vas a tener 2 mil. 100. O sea que si. Por ejemplo. Entramos ahorita. Pago 300. Solo el movimiento. Correcto. Ahí terminó todo. Terminó. Quiero nuevamente 100. Pero pago otros 300 dólares. Correcto. Así que aquí. Los 2.100. Pero al final del mes. Vas a tener 2.100 coins. Si tú dices. Ya no quiero más coins. Porque estoy contento con mis 2.100. No tienes que pagar otro que. A mes. Ahora si tú dices. Quiero 4.000 coins. Quiero 5.000. Quiero 10.000. Entonces tú renuevas tu. Tu paquete. Eso dependiendo. Cuántos coins. Tú quieres. Entrar al mercado. La meta aquí. Yo diría. Entrar con la mayor cantidad de coins. Que puedas. Desde aquí a enero. Antes que lanza. Pues ahí es donde va a haber. La bolita de ganancia. De los coins. Así que haces continuar. Y no se cobra automático. Así que es bien importante. Porque hay muchos que se han olvidado. Y ellos pensaban que se renovaba automático. Hombre. Cuando se vencieron los 30 días. Ya no vas a generar coins. ¿Ves? 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 O no te dice cobro. Te dice que te va a cambio. ¿Ves? ¿Ves? Diferencia. Veo es que te van a poner. Tienes que pagar otra vez. Si quieres. Entras a tu back office. Y pagas. ¿Ves? Ahora no te lo cobran. Automático. ¿Ves? Que es bien importante. Porque. Muchos han dicho. Me perdí 10 días de mining. Porque se me había vencido ya mis 30 días. Y. Y quería seguir mining. Así que tú tienes que. Hacerlo. Así que aquí confirmo. ¿Ves? Y mira. Después de esto. Ya creé mi usuario. ¿Ves? Ok. Después que yo creo mi usuario. Te dice. Tienes que ir a esta página. GlobalCoinReserve.com Puede ser click. ¿Ve? Y vas a entrar. En la sección. Donde dice. Dealer. Login. Ok. Y. En dealer login. Voy a poner aquí. Pedro. 44. Pedro. 44. ¿Ve? Que este es. El usuario que. Acabamos de. De crear. Ahí vas a entrar con el que tú. Acabas de crear. Y entra a tu página. ¿Ve? Ahora para activar tu mining. Lo primero que tienes que hacer. Es hacer el pago. Baja a la sección esta. Que dice. Mi finanzas. Right. Mi finances. Y para hacer el pago. Es bien simple. Haces click aquí. Y te dice que puedes pagar. Con bitcoin. ¿Ve? Así que si tienes bitcoins. Puedes pagar con bitcoin. Aquí. O puedes pagar con tu tarjeta de crédito. O débito. ¿Ve? Que aquí es donde está. Para pagar con tu tarjeta de crédito. Débito. Mira como dice. Son 2.99 en este ejemplo. Para pagar con tarjeta. Solo haces click. Siempre cuando pagas por tarjeta. Te cobran un cargo. Adicional. Que es lo que cobra el procesador. Por eso. Así que por ejemplo. 2.99. Te salen 300. ¿Ve? 2.45. Haces click. Y por ejemplo. Aquí dices. Quiero pagar con mi tarjeta de crédito. O débito. Y aquí pongo mis datos. ¿Ve? Vas a poner tu tarjeta de crédito. La dirección. El número CBB. Este es el número. Atrás de tu tarjeta de crédito. El número de teléfono. La dirección que está registrada. Muy importante. Esa es la dirección que está registrada. Con tu tarjeta de credit card. Vas a poner el card phone number. ¿Qué es el card phone number? Card phone number. Atrás de tu tarjeta. Siempre hay un número de teléfono del banco. Pones el número ese. Vas a poner aquí. Que vas a comprar. Cualquiera de estos. No importa cuál marca es. Productos o servicios. Y aquí tienes que poner check. A estos tres. ¿Qué estás diciendo? Que estás de acuerdo. Que no hay devolución. No hay chargebacks. Estás de acuerdo. Que Solid Trust. Trust te va a mandar un recibo. Ahí como tu factura. Y tres. Que tu cargo va a aparecer como Solid Trust Pay. Así que tienes que estar de acuerdo con los tres términos. Y haces pagar ahora. Cuando haces pagar. Le toman como unos 5 o 10 minutos. Y ahí vas a. Te va a decir si pasó tu tarjeta. Si no pasa tu tarjeta. Especialmente aquí en Latinoamérica. Y en todas partes del mundo. A veces cuando compras por internet. Tu banco te restringe. Por seguridad. Así que a veces vas a tener que tú llamar al banco. Y decir. Mira voy a hacer una compra por. X cantidad. Para que te autorice el banco. Y de ahí tú puedes hacer el pago. Porque eso lo ha pasado a bastantes. Personas que lo están denegando. Y no es porque no tienen. Fondos. Es porque el banco. Tienes que llamar primero a tu banco. Es decir. Quiero hacer una compra por internet. Va a ser a Solid Trust Pay. Por X cantidad. Y para que totalicen el pago. Ahora. Cuando tú. Hiciste eso. Ya. Cuando pagas con tarjeta. Toma de 24 a 48 horas. Para que ese pago. Que hiciste con Solid Trust. Vaya a Global Coin Reserve. En cuanto Global Coin reciba ese pago. Te van a activar. Tu mining. Así que no te va a activar el mining. No vas a generar coins ese mismo día. Va a tomar de 24. A 48 horas. De negocio. Si se lo hiciste el sábado o domingo. No cuenta. Bueno. Para que empiece a generar mining. Porque muchos que me han. Escrito. Mira pagué. Y han pasado 3 horas. Y no han empezado mining. Tienes que darle un tiempo. Muy probable dos días. Si se lo hiciste el sábado o domingo. Muy probable hasta el miércoles. Bueno. No vas a empezar a. A minar tus. Tus coins. Ahora. Como vas a saber que ya estás mining coins. Voy a entrar a mi cuenta. Solo para darte un ejemplo. Ok. Hago aquí. Mining. Ok. Y voy aquí donde dice. GCR wallet. Después que dice el pago. Aquí en GCR wallet. Y aquí está mi. Mi billetera. Y todos los días yo puedo entrar a ver. Cuantos coins. Se generó. Así que en esta cuenta. Me dice que se generó. 85 coins. En las últimas 24 horas. ¿Veis? Y aquí me dice. El total balance. ¿Veis? Que tengo 11 mil. Coins. En total. Aquí puedo mandar coins. A alguien más. ¿Veis? O alguien más me puede mandar a mi. Coins. ¿Veis? Que eso va a ser el pago. ¿Veis? Que esto es la misma plataforma. ¿Veis? Después cuando vas a pagar con tus coins. ¿Veis? Vas a poder pagar con coins aquí. Solo mandándolo. Poniendo el usuario. Mandas un coin. Y es como mandar dinero por. Por internet. ¿Veis? Así que esto es. Por eso está ventajoso. Este sistema de. De pago. Aquí vas a poder cambiar tu membresía. Vamos a decir que el próximo mes. Tú dices. Quiero seguir minando. Pero. Quiero minar a un nivel más bajo. O más alto. ¿Veis? Yo puedo decir. Ok. Yo quiero cambiar del paquete de 299. Al paquete de bronze. ¿Veis? Y eso lo puedes hacer. Lo tienes que hacer 15 días antes. De. Para que cuando la. Emiten la próxima factura. Ya la emiten con. El nuevo pago. ¿Veis? 15 días antes de la fecha que uno se inscribió. Correcto. ¿Veis? Así que. Yo recomendaría. Si quieres cambiarlo. Para el próximo mes. Hazlo. Después que hiciste el pago. Haz el cambio inmediato. ¿Veis? Porque te crees que este cambio no va a efectuar. Eso te va a efectuar. Hasta el siguiente mes. De pago. ¿Veis? Así que vamos a decir que el próximo mes. Yo quiero. El paquete de 3 mil. O el próximo mes. Yo quiero solo paquete de 69 dólares. ¿Veis? Así que yo puedo cambiarlo. Aquí. Y ha dejado cambiarlo. Para que cuando. Tenga que pagar el próximo mes. Solo lo cambie al. El pague a esto. O. Si no quiero pagar el próximo mes. Porque. No tengo que hacer nada. ¿Veis? Solo no entro el próximo mes. No pago. Igual tengo mis coins. De ahí siempre. Guardadas. Eso va a ser tu decisión. Cuantos meses quieres contratar. De. De minando. ¿Veis? Siempre se va a pagar los días. Sí. Correcto. Eso recomiendo. Y cuando ya te. Muchas veces te emiten la factura. Como 10 días antes del vencimiento. ¿Veis? Que tú puedes pagar. Bien adelantado. Para nunca perder esos. Para que siempre siga minando. ¿Veis? Ok. Ahora. Otra cosa que va a tener. Automáticamente. La empresa. El primer día. Mira como aquí te refieres. Esto es lo que se llama. Un link. ¿Veis? Y este va a ser. Tu link. O sea. Solo que cuando tú entras. Va a tener tu. Codificado. Con tu nombre. Y este es el link. Tuyo. Para tú generar. Referidos. Esto es que tú vas a poner. Publicidad. Que esa es la segunda parte. Del business. Que cada persona que tú refieras. Y para referirla. Solo es mandarle el link. Y que se inscriban a través de tu link. Y tú ganas una. Comisión. Que mañana. Estoy dando un curso intensivo. Right. De 6 a 10. Y el jueves. De 6 a 10. A todos los que ya están. Adentro. Y van a aprender. Cómo hacer. En marketing. En línea. Y generar comisiones. Diarias. Ahora lo bonito. Es a dónde miras las comisiones. Tú puedes entrar aquí. A my finances. Right. Vas aquí a bonuses. Y tú puedes ver todos los días. Si hay alguien que se ha. Que ha generado. Commissions. Y puedes ver. Por ejemplo. Estas son las comisiones que he generado. Hoy. Que ha sido. Que hay como unos 400. Dollars de commission. Solo hoy. Right. Aquí vas a ver. Todos los viernes. Te pagan. Right. Okay. Y aquí puedes ver. Todos los pagos que he recibido. Right. Okay. De comisiones. Okay. Semanales. Voy a ver. Mi primer cheque. 2,600. Segundo cheque. 4,000. 5,000. 4,000. Eh. Eso es semanal. Eh. Que puedes ver ahí. Casi 20,000 dólares de comisiones. Y todo lo hecho. Marketing en línea. Que les voy a enseñar las tácticas. No se quieren perder mañana y el jueves. Eh. Donde vamos a tener estos marketing. Eh. Class. Eh. Para enseñar. Ahora ¿Donde te pagan esto? Me lo pagan en Bitcoins. Okay. Me mandan a mi cuenta de Coinbase. O a tu cuenta de Kraken. Así que lo primero que vas a tener que hacer después que te inscribas. Es. Vas aquí a Kraken. Haces sign up. Okay. Y creas una cuenta con Kraken. Right. Y hay un video. Right. Tengo varios videos de entrenamiento que te voy a enseñar. Cómo crear esto acá. Cuenta. Porque. Tú quieres tener tu cuenta lista. Pero cuando vas aquí a Payout Method. Right. Mira como tengo mi. Eh. Aquí está mi billetera. Right. Le estoy diciendo. Mándame a mi billetera. Mis pagos. Right. Así que me mandan Bitcoins. Eh. Todas las semanas. Y con esos Bitcoins. Puedo gastar los Bitcoins. O los puedo vender. Los Bitcoins al precio del mercado. Y convertirlos a. A dólares. O convertirlos a. Euros. O yenes. Es la moneda que yo quiera. Eh. Convertirlas. Right. Y de ahí me lo mandan a mi cuenta. De mi cuenta de Kraken. O mi cuenta de Coinbase. Me lo mandan a mi banco. Claro. Está bien. Vamos a ver. Voy a abrir. Voy a abrir. Voy a abrir. A preguntas. Ahora. Antes que empecemos con. Los commissions. Que voy a enseñar. Cuanto. Se genera los commissions. Ok. Si voy a enseñar ahí como. Como abrir con Coinbase. Así que he hecho un video de Kraken. Voy a crear un video. De como abrir su cuenta de Coinbase. Para que aprendan como recibir sus comisiones. Como. Traslado. Mi dinero de Kraken. En Kraken. Tu pones tu cuenta bancaria. Dentro de Kraken. Para que te manden. Y vas a tener que poner los datos. De tu cuenta de banco. Aquí en. En Guatemala. O en el país que estés. Que es la diferencia. Entre Bitcoin. Litecoin. Darkcoin. Todos son criptomonedas. La diferencia es como decir. El dólar. Euros. Son diferentes. Empresas. Piénsalo así. Bitcoin fue el primero. Y es que vale 353. Litecoin. Y Darkcoin. Fueron los siguientes. ¿Veis? Y ahora. Globalcoin. ¿Ok? ¿Qué hace? Que uno tenga más demanda. Que otro. El conocimiento. ¿Veis? De la gente que sepa. Sobre ese coin. ¿Veis? Hasta ahora. La que más demanda tiene. Es Bitcoin. ¿Veis? Porque es la que más personas. Saben sobre esa. Moneda. Y en sí. Toda esta industria. Es bien. Nueva. ¿Veis? Porque. Si le preguntas a 10 amigos. Tienes suerte si uno. De los 10. Saben lo que son. Criptomonedas. Si saben lo que son Bitcoin. ¿Veis? La mayoría de personas. Hay conversiones entre Bitcoin y Darkcoin. Correcto. ¿Veis? Tú puedes convertir. ¿Veis? O Bitcoin a euros. Bitcoin a dollars. Bitcoin a yen. ¿Veis? El precio. Fluctúa. ¿Veis? Bueno. Vamos a ver aquí. ¿Qué es otra? ¿A dónde está el respaldo de oro? Está con Global Coin Reserve. Global Coin es el que tiene respaldo. por cada valor que tenga el coin, va a tener 25% en reserva estos respaldos de oro eso es como un bono, yo digo a la persona eso le da un valor, pero el mal valor va a ser la demanda, porque Bitcoin vale 353 y no tiene oro respaldándolo lo más importante que tiene cualquier cosa es la demanda oferta es la demanda, lo que mueve el precio de los coins correcto, ahora mismo no puedes comprar al mercado, porque no he abierto el mercado, así que la única forma que puedes adquirir GloboCoins es minándolas así que ahora estamos en la fase de minando, en enero cuando lance al market ahí vas a poder minar y también vas a poder vender o comprar al precio del mercado a ver, dice disculpa, yo vivo en California a que hora exacta será la clase son las 6pm Centroamérica 8pm horario este de Estados Unidos así que California creo que sería 5pm me cuesta 3 horas de diferencia de horario este hay otro GloboCoins para minar no, este es solo GloboCoins para mining y algo que va a dar la ventaja a la empresa en enero también es que va a abrir mining para más coins así que en el futuro también vas a poder mine si tú quieres mine Bitcoins vas a poder mine Bitcoins si quieres mine DarkCoin LightCoin hasta ahora con GloboCoins solo puedes minar GloboCoins pero la empresa GloboCoins va a dar la opción que tú vas a poder elegir y porque a lo mejor vas a querer tener coins de los 4 DarkCoin LightCoin Bitcoins así que eso va a dar una aquí dice es gratis para abrir una cuenta Kraken si es gratis abrir tu cuenta de Kraken excelente ahí hablamos de esto Fabio ahora vamos a hablar de cuánto se gana cada vez que alguien entra a tu página que está automáticamente generada esto es lo bonito cuando tú entras tú tienes una página igualita que la de la empresa solo codificado con tu usuario así que mira aquí esto es lo que se parece es la misma de la empresa así que yo hago click y vamos a decir que yo mando esto que voy a enseñar tácticas de cómo para que gente vaya y alguien entra mira cómo es la directa solo que la única manera que sabes que es tu página es porque cuando se inscriben apareces tú como el el referido y ya está creada por ti tú no tienes que crear una página ya está creada ya está codificada a ti ahora ves cada vez que tú inscribes a alguien a través de tu página cuánto comisión ganas vamos a hablar del del commission así que aquí que eso es lo bonito también que no solamente vas a ganar dinero cuando los coins suban el valor también puedes ganar dinero de referir a otras personas ahora cuánto ganas todo el mundo inicialmente va a ganar lo que se llama un collector bonus quiere decir que cada vez que refieres a alguien ganas un 10% collector bonus 10% del paquete que esa persona pague así que si pagó un paquete de mil dólares 10% de mil sería una comisión de de 100 dólares ok y eso sin importar el paquete que tú entraste si tú compraste el paquete de 70 pero referiste a alguien el paquete de mil igual vas a ganar el 10% ¿qué? collector bonus correcto ahora después que tú hayas referido dos personas con el paquete de 299 dólares o mayor quiere decir que tú referiste dos personas con el paquete de 299 o más puede ser el paquete de 400 el de perdón el de 500 dólares el de mil o de 3000 o de 299 después de dos ventas tú subes a lo que se llama diamante ¿bien? y qué es lo que te da diamante te da un un leadership bonus de 20% adicional al al 10% quiere decir que en total vas a ganar 30% cuando eres un diamante ¿bien? ¿qué quiere decir esto? que ahora si tu tercera persona que refieres y vamos a decir que refieres a alguien con el paquete de mil el 30% te vas a ganar una comisión de 300 dólares ¿no? así que subieron tus tus commissions y es bien fácil subir solo es referir dos personas ahora hay otros niveles hay doble diamante y triple diamante ¿bien? que voy a enseñar cómo subir que cuando subes más niveles y cómo subes refiriendo más personas te van a dar un extra 10 cuando eres doble diamante así que cuando eres doble diamante vas a ganar un total de 40% y cuando subas a triple diamante vas a ganar 45% y después voy a explicar cómo se suben niveles ahora el primer nivel es bien fácil solo referir que dos personas subes a diamante subieron tus comisiones que tú mismo ¿bien? puedes comprar dos paquetes abajo de tu primero y subes tú mismo subes a a diamante porque si tú compras el paquete de 2.99 ¿bien? y de ahí abajo de tu página compras dos paquetes esos te cuentan aunque sea tú mismo ¿bien? te cuentan tú mismo para subir de nivel ¿bien? claro está ahí ahora la otra forma es ganas lo que se llaman matching bonuses ¿ok? y dependiendo qué nivel de diamante eres estos estos se activan al nivel de diamond ¿va? ganas lo que se llama un matching bonus hasta 4 niveles dependiendo qué tipo de diamante seas ¿ve? con diamante vas a ganar dos niveles con doble diamante tres niveles con triple diamante cuatro niveles un matching bonus de 100% hasta 25% por cada nivel ¿qué quiere decir esto? vamos a decir que aquí está Vicente y Vicente inscribe a Juan ¿verdad? Juan es el primer nivel de Vicente ¿verdad? porque es el directo ¿verdad? Vicente lo inscribió ¿verdad? directo ¿qué quiere decir esto? que Vicente va a ganar 25% así que si por ejemplo si Juan ganó mil dólares en comisión esa semana ¿verdad? yo agarro un matching bonus de 25% de esos mil quiere decir que yo ganaría un bonus él se va a ganar los mil y yo voy a ganar un bonus de 250 dólares por lo que hizo Juan ¿claro está bien? por las comisiones que él recibió por referir correcto ¿verdad? si quiere igual gana sus mil y yo ganó 250 dólares el 25% de lo que él generó ¿verdad? ahora también si Juan vamos a decir que Juan trae a Pedro Vicente no conoce a Pedro ¿verdad? porque el que conoció fue Juan porque Juan fue uno de los que escribió este es el segundo nivel de Vicente ¿no? y dependiendo de qué nivel de diamante también ganarías no solamente de tus directos de este nivel también un 25% y puedes ganar esto hasta cuatro niveles ¿verdad? que eso es bien ventajoso ¿no? claro está ahí y la cuarta forma que ganas dinero es y estos 30 días después y que estas serían las renovaciones ¿verdad? cuando la gente vaya a renovar su paquete ¿ok? tú ganas hasta dependiendo qué nivel si eres diamante o doble diamante ¿verdad? puedes ganar hasta 15 niveles el 5% de bonus ¿verdad? o sea es decir que es un 5% override 15 niveles abajo ¿verdad? así que todas estas renovaciones ¿verdad? ganas 5% 5% 5% ¿verdad? cada vez que esa persona renueva su paquete así que no solo ganas una vez de escribirlo también ganas siempre cuando mientras esa persona se mantenga activo mining vas a ganar esa commission ¿ok? así que esta es la forma que generas y aquí está la tabla de cómo subes en niveles ¿verdad? así que para convertirte diamante solo tienes que referir por lo menos 2 gold ¿verdad? que es el paquete de 2 que 99 para subir a doble diamante tienes que tener 5 diamantes abajo de ti directos ¿verdad? quiere decir que 5 personas que tú has inscrito que también son ¿verdad? diamantes ¿verdad? quiere decir que tú escribiste a 5 personas y esas personas cada esas 5 trajeron 2 personas ¿verdad? ya tú te pasaste a doble diamante que también es bien fácil pasar a doble diamante porque con 5 personas que tú traigas y tú le explicas y enseñas a las personas que también tienen que ir a buscar 2 personas ¿ok? entonces ya te convierte en doble diamante y de ahí aumenta triple diamante tienes que tener 7 dobles diamantes ¿verdad? en tu equipo y hay dos niveles máximos y estos cuando si llegan a este nivel ahí ganan bastante plata ¿por qué? porque en este nivel se abre un 2% y en este nivel un 4% extra bonus pero o en esto no solamente de tú o de tu equipo de toda la empresa ¿eh? así que si llegas a Platinum tú vas a ganar una comisión de 2% por cada persona que entre en Globocoin aunque no esté en tu equipo o en tu red ¿eh? así que ahí ganas un montón de plata esa va a ser la meta de todo el mundo ¿eh? porque eso va a ser millones de dólares solo con lo que está entrando ahora serían millones de dólares imagínate como que sigue creciendo ganas un muy bonito commission cuando llegas a Platinum ¿cómo llegas a Platinum? tienes que tener 10 triples diamantes abajo de ti ¿no? ok es un poquito de trabajo tienes que trabajarlo ¿ves? no es fácil ¿no? pero es es factible te puedo decir yo yo en un mes he generado más de 20 mil dólares en se quita de 20 mil dólares en comisiones todo por mercaderos por internet lo que voy a enseñarles el miércoles y el jueves y ya soy doble de diamante a punto de convertir de triples diamantes en menos de un mes de estar en la empresa así que no es que yo llevo años ¿ve? y yo le digo a personas todo lo que yo hice ustedes lo pueden hacer también ¿no? yo no hice nada especial más que le voy a enseñar la táctica de marketing ¿el marketing que puede hacer no puede seguir haciendo correcto no tiene límite no tiene límite claro que igual va a seguir mining ¿ve? cuando abra mercado ¿ve? y puede seguir escribiendo personas ¿ve? y solo va a crecer ¿ve? porque ¿qué va a pasar en enero? ¿ve? todos los que entraron ahora ¿ve? alguien que tenga 30 mil coins ahora que ganó 150 mil dólares y y él ganó 5 mil él ganó 20 mil él ganó 30 mil el otro ganó ¿qué crees que va a pasar cuando todo el mundo ha ganado ¿qué? dinero ahí va a venir la el avalanche de gente que va a querer entrar ¿ve? cuando veo mira mi vecino ganó 40 mil dólares con Globocoin ¿ve? porque las compró baratas y subió en valor que a 5 dólares ¿ve? ahí es cuando más gente va a entrar en este en este negocio ¿ve? así que digo ahora estamos a esto pero esperen en enero cuando cuando hay gente aquí literalmente yo tengo gente en mi equipo que si abre a 5 dólares va a ganar 2, 3 millones ¿ve? de dólares por la cantidad de coins que ya tienen ¿ve? imagínate cuando esa persona gana 2 millones ¿ve? o el otro gana 100 mil o el otro ganó esto más todo el mundo va a querer entrar a Globocoin ¿ve? así que eso va a ser la época fuerte donde yo digo fácil vamos a llegar a Platinum y esto porque ahí todo el mundo va a estar inscribiéndose obviamente los que entraron enero febrero todavía van a ganar dinero pero van a ganar menos de los que entraron ¿ve? ahora la oportunidad literalmente tenemos una oportunidad inmensa ahora para ganar bastante capital y cambiar bastantes vidas enseñarle a gente cómo cambiar su vida y generar una fuente de ingreso extra en Bitcoin y tú vendes tu Bitcoin al precio de mercado por ejemplo a mí me pagaron mi comisión fue en Bitcoins y me la pagaron aquí a mi cuenta de Coinbase y aquí en Bitcoin yo puedo entrar a venderla por ejemplo a mí me pagaron 26 Bitcoins así que perdón me entraron a mi cuenta de Bitcoin de Coinbase correcto que ya me ha pasado porque a mí me pagaron y el Bitcoin estaba a 3.25 y ahora ha subido a 3.55 así que encima que le gané la comisión también ganó en el incremento porque los 25 Bitcoins a 25 dólares fue un extra dinero así que por ejemplo aquí yo puedo decir ok quiero vender mis 25 26 Bitcoins a 9.000 dólares así que a cualquier momento yo solo digo sell boom y me lo mandan a mi cuenta bancario o si yo quiero lo puedo aguantar ahí en Bitcoin y esperar también que suba Bitcoin porque si Bitcoin otra vez suba mil dólares como ha estado triplique mis comisiones también por el incremento de valores yo le digo a las personas yo no quiero que me paguen en dólares o que sale porque el dólar o el que sale no sube en valor así como Bitcoin no puede subir de viernes a domingo 25 dólares por cada que el dólar no sube ese valor el Bitcoin si sube en ese valor por eso a mi me gusta que nos pagan en Bitcoin si es como la bolsa no inmediatamente se vende es como la bolsa cuando usted dice quiero vender una acción o en Forge quiero vender un euro o un libro se vende exacto en ese mismo momento correcto así que aquí tenemos el buyer y ahí figuras a qué banco quieres que te lo mande puedo añadir otro banco si lo quiero mandar a mi cuenta aquí en City o en el en ese 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 en total de mil dólares dólares si tú le haces y lo mandas a tu cuenta me va a mandar nueve mil correcto me mandan nueve mil dólares a mi cuenta bancaria o lo puedo mantener en Bitcoin si espera que suba o gastármelo en Bitcoin por ejemplo porque ahora casi todo el mundo por ejemplo yo compré pasaje a Costa Rica pasaje a hoteles en Xperia si tú vas a Xperia que es donde puedes comprar pasajes aéreos y esto aceptan Bitcoin así que al final yo puedo pagar mi pasaje mi hotel todo en Bitcoin al precio del mercado que esté en ese momento del Bitcoin así que hay dos formas puedes gastar Bitcoins puedes vender tus Bitcoins para convertirlos en dineros o puedes aguantar tus Bitcoins como un ahorro y esperar que suba más en valor porque si mañana suben o el próximo mes suben a 500 y yo lo tenía a 353 también le gané en la subida porque piensa comprar Bitcoin es como comprar una acción que hoy está en 355 dólares si esa acción sube en valor y mañana o el próximo mes hace lo que hizo en noviembre pasado vamos a decir este noviembre hace lo que hizo en noviembre pasado y llega a 1100 el Bitcoin le ganaste un montón si compraste algo a 355 y lo vendes a 900 también le ganaste en el incremento y puedes bajar también así que ese es el precio del market el Bitcoin puede subir puede bajar todo basado en la oferta manda muchos analistas si pones en YouTube piensan que el Bitcoin puede llegar a valer en los próximos 3 años 10 mil dólares un Bitcoin esa es la proyección de muchos analysts a largo plazo en 3 o 4 años que un Bitcoin que hoy está en 355 dólares puede llegar a valer 10 mil que también Bitcoin yo digo no solamente invertir en Globocoin invertir en Bitcoin también es bonita y eso es lo bonito que a la misma vez si estás generando comisiones estás invirtiendo en las dos porque tienes Bitcoins y tienes Global Coins y como suba las criptomonedas tú vas a ganar dinero vamos a ver preguntas cualquier pregunta ahí en mi correo voy a ponerlo ahí es Vicente Luz arroba Yahoo Vicente voy a escribirlo aquí Vicente Luz arroba Yahoo punto com vamos a ver aquí disculpe collector bonus que se recibe una vez correcto o cada vez que renovación recuerden la renovación cuánto ganas 5% de directo y lo bonito de la renovación es que muy probable por ejemplo aquí está Vicente y vamos a decir que Vicente inscribe a Pedro ok se abren dos piernas y aquí Vicente inscribe a Juan que ocurre cuando Vicente vaya a escribir a José por ejemplo automáticamente para la renovación lo va a meter abajo de qué de Pedro así que qué pasó Pedro ni sabe quién José porque Vicente fue el que lo trajo pero le cayó abajo no va a ganar el inicial pero va a ganar en la renovación 5% así que va a haber gente tú solo a meterte vas a ganar dinero en la renovación solo porque el que te inscribe a ti te va a caer automáticamente personas en ese matrix que ha pasado hay varios aquí en mi equipo que le han caído de personas que yo he estado inscribiendo que las parecen atrás y muchos me dicen no me pagan una comisión no te van a pagar para el collector pero te van a pagar cuando esa persona 30 días después en las renovaciones que es donde se activa ese expandable matrix y 5% no cae mal de mil dólares del paquete de mil son 50 dólares del paquete de tres mil son 150 hasta los paquetes de chiquitos son extra comisiones que te van a ir cayendo de los renewals ok vamos a ver aquí más gente que está en el webinar en vivo ok alguna otra pregunta voy a parar aquí si quieres muchas gracias voy a apagar aquí la grabación vamos a ver vamos a ver vamos a ver